No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Sólo corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Sólo tu presencia Sólo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Digno Yo lo ante ti Yo me inclino No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo corazón Quebrantado Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Me inclino ante ti Tú eres digno Tú eres digno eternamente 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 Digno Digno Impresionante Impresionante Me inclino Solo tu mirada Me inclino Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Me inclino Mi Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Mi Rey Mi Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino Ante ti Me inclino Me inclino Ante ti Yo siempre Me inclino Ante ti Tú eres digno Eternamente Eternamente Digno Eternamente Impresionante Digno 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 ¡Gracias!